¡Buenos días, amigos y amigas! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días y, sobre todo, ¡Feliz Navidad! ¿Que no sabes quién soy? Soy Pablo Castillo, New Rider. Bueno, y aquí está Irene de Aro, también. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Dónde estamos? En nuestra casita, vamos a salir a correr y, como siempre, 25 de diciembre, hay que salir a entrenar y disfrutar. Así que, vámonos a hacer una ruta suavecita. ¡Vamos! Bueno, y os preguntaréis que habéis visto que hay unas cuantas personas en el vídeo, aparte de Irene y de mí. Bueno, pues os vamos a presentar a una chica que ha venido a correr, que es compañera del equipo Equon, es del equipo femenino, y ahora le diremos a ella que se presente. Ha venido a correr con nosotros porque tiene a su familia aquí en Granada, mucha de su familia, y al pasar las navidades con ellos aquí, pues, oye, hemos quedado y estamos celebrando ese 25 de diciembre, esa salida que hay que hacer todos los años, pues, conjuntamente. Y también está otro chico, mi amigo Eduardo, que es un amigo de toda la vida, que también vive fuera, es de aquí de donde yo vivo, y siempre Navidad viene, y es una alegría porque siempre que viene salimos a correr. Así que nada, ahora os lo enseñaremos. ¡Sigamos! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Pues ahora que vamos subiendo por esta cuestecita, que es uno de nuestros sitios para entrenar subidas, os pregunto que habéis hecho hoy, si subo este vídeo el mismo día 25, a ver si nos decís, habéis salido a correr, habéis salido a entrenar un poco, o a disfrutar solo de la montaña, o a bajar la comida de la noche anterior, que me decís, dejadlo ahí abajo. Pues muy bien, aquí por la Sierra de Granada, disfrutando con vosotros. Bueno, Ana, ven aquí a pasar la realidad después. ¿Para tratar un poco cuáles son sus rutinas? Bueno, correr es lo que se me da, yo soy cría atleta, y bueno, este año quería correr, en la temporada de cross, hice un 3 por probar, y mira, enganchado, pero vamos. Sí, la verdad es que sí, soy bastante Picasso, ¿verdad? Y nada, aquí estamos disfrutando, que hoy es el día, vamos otra que es el día, y hemos visto que mañana. No sé qué fue todo así. Pues vamos a ir al de España, al de Trail, al Amago, ahí nos echamos la manta a la cabeza, a las dos, y vamos a ir ahí a tope. Y mientras las chicas se presentan, pues yo os presento a mi amigo Eduardo, toda la vida corriendo, toda la vida juntos. Además tiene el... ¿cómo podríamos decir? El honor de haberme ganado en una carrera. ¡Bueno, nuestro padrino de boda! Y es verdad, nuestro padrino de boda. Es un crack, y vive por ahí, por Valencia, si queréis, a un geólogo, de los mejores que hay, que trabaja de geólogo, no de profe. Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa? Si queréis una filóloga, me tenéis a mí. No, no, pero... Vamos a por un poquito de desnivel. Bueno, hoy, si hacemos la ruta que pienso, nos saldrán unos 550 o algo así, positivos. ¡Hola! ¿Cómo va ese día de Navidad? Muy bien, muy feliz, muy contenta. ¿Y qué te han traído los Papá Noeles? Tengo un montón de cosas. ¿Sí? Lo primero de todo, el amor de mi vida. ¡Ah! ¿Está por aquí? Sí. Y luego así como regalo. Cosas guay. Voy a hablar de lo material, no de lo físico. Claro. Me han regalado unas cremas muy buenas que me ha regalado mi madre. Me han regalado un Garmin, que ya no llevo usando hace unos días, ¿no? Y... Y unos Airpods. Tío, he tenido que ser muy buena este año, ¿eh? Pues sí. ¿Y a ti, Pablo? Uy, a mí me han regalado un montón de cosas. Me han regalado este Apple Watch. Me han regalado un jersey alucinante. Y me han regalado también una mochila chulísima. Una cartera nueva de Minimalines. Y... Más cosas, más cosas. Que no me acuerdo ahora mismo. Bueno. Pues nada. Seguimos en esta subida, que todavía nos queda. Oye, y nos han regalado salud. Y nos han regalado este rato de monte, ojo. Bueno, eso... Ojo, ojo. Es lo más precioso. Bueno, ya hemos culminado esa subida. Todavía si quisiéramos. Por eso vivimos en el paraíso del trail. Porque... Fijaros hasta dónde podemos subir. Hasta Sierra Nevada, si queremos. Pero hoy es un día relajado. Y ahora lo que viene es una bajada... Muy guapa. De esas que gustan. Ojo. Bueno, viene Irene también. No. 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 La bajada, la bajada es alucinante, es un regalo del trail, las bajadas. Bueno chicos y chicas, pues ya estamos aquí, hemos terminado la ruta, esa ruta navideña con la que todos tenemos que empezar el año. He quemado 521 calorías. No, no llega a quemar de todo lo que se comía anoche, ni esto, ni esto. Bueno, yo tampoco. ¿Qué tienes que decirle? Quinta, dice... Espérate que decir. Pero cuenta el chiste primero. El chiste de matemáticos y están ahí algunos tirados al suelo llenos de sangre, hecho polvo. Entonces, la pregunta es, ¿esto qué es? Un ajuste de puentes. Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis que esto es lo que hay. Bueno, pues aquí con Ana y con Eduardo os vamos a despedir y de nuevo os vamos a desear felices navidades. Por supuesto que seáis muy felices, que disfrutéis mucho de la vida, que os suscribáis si no estáis suscritos todavía, que nos hagáis un like, ahí, o una manita arriba, como decía en Sudamérica. ¿Sabes lo que vamos a comer ahora en Navidad? Huevos fritos, ¿no? Anda, que no está bueno eso, eh. Dejadnos abajo en comentarios lo que habéis comido. Eso, eso, dejadlo abajo. Es que me gusta, ¿sabes? Y por supuesto, y denme, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué le tenemos que decir? Venga, nunca. ¡Nunca dejéis el trail! ¡Adiós! ¡Adiós!